Siguiendo la historia En silencio y sin reproches Por la calle hoy te veo con tu amante Si me miras y te ríes y lo besas No sabes que a mí ya no me interesas Sigue tu camino, arranca nomás Que tus espinas ya no causan dolor Esas heridas que tú me causaste Pues con el tiempo me aseguró Sigue tu camino, arranca nomás Que tus espinas no me causan dolor Esas heridas que tú me causaste Pues con el tiempo me aseguró Cuando encontré un verdadero amor Y de pronto te veo Caminando con tu nuevo amor Me miras y te ríes y lo besas Y cantando te digo Que tú ya no me interesas Sayun Perú C Esencia y creatividad Para el Perú Chamerica Wilmer Chanda Restaurar el paisa Allá nos vamos En silencio Y si reproches por la calle Hoy te veo con tu amante Si me miras y te ríes y lo besas No sabes que a mí ya no me interesas Sigue tu camino, arranca nomás Que tus espinas ya no causan dolor Esas heridas que tú me causaste Pues con el tiempo me aseguró Sigue tu camino, arranca nomás Que tus espinas ya no causan dolor Esas heridas que tú me causaste Pues con el tiempo me aseguró Cuando encontré un verdadero amor Soy la Huanca Restaurar, cebichería, palmeras En Guarmaca, Perú Sigue tu camino, arranca nomás Que tus espinas ya no causan dolor Esas heridas que tú me causaste Pues con el tiempo me aseguró Sigue tu camino, arranca nomás Que tus espinas ya no causan dolor Esas heridas que tú me causaste Pues con el tiempo me aseguró Cuando encontré un verdadero amor ¿Quién figura está? ¿Shandy es tuyo? ¿O qué pensabas?